Bienvenidos, nos metemos en la intimidad de toda la peni de River en Barcelona. Así vivieron la final de la Copa Libertadores. Boca a la concha de tu madre. ¿Viene a alentar a River? Primero será eso, no va a ser eso, puede, ¿no? Viva España, viva Catalan. ¿Azantina? Argentina. Ah, re muy argentina, me encanta, tío. ¿Puedes decir del muñeco, de River, de todo esto que está pasando? ¿Qué te podemos decir del muñeco? El muñeco es lo más, tío, lo más. Y Enzo Pérez, un crack, un crack. Todos con Enzo Pérez y el muñeco a morir, ¿eh? Sí, es lo más grande que hay. Que está, no paramos de ganar, que se queda a vivir. Bueno, es lo más grande que hay lejos. O sea, ha hecho, ha sido cosa increíble con River. Y se vaya o no se vaya, haga lo que haga, siempre va a quedar como lo más grande que hay. Bueno, amor, simplemente amor y agradecimiento. Viva España, viva mi mujer, son de Suiza. Yo llevo cinco meses aquí en Barcelona. ¿De dónde es? Yo soy de Senegal. Senegal. Pero hoy viene a alentar a River Plate. Palabras para Boca. Boca, no existís, estás muerto, Boca. No existís, borrate. Boca, chao, Boca. Moriste, moriste en Madrid, Boca. ¿Qué es Boca? Un sistema. ¿Dónde murió? En Madrid, ahí estuvimos. Se murió en Mendoza, en La Boca después y después en Europa. En dos lados. Está muerto, no se puede esperar más nada ya. Bueno, no hay mucho que decir, que lo miren por televisión como se vienen acostumbrando en los últimos años. Bueno, mi pregunta es, después de Independiente, ¿quién es el más ganador de América? O sea, el mejor de América. River, River, sin duda, sin duda River. No, Independiente. ¿Qué? ¿Tiene siete Libertadores? Bueno, sí, tiene siete Libertadores. Bueno, pero tenemos siete. Rey tiene siete y aspiramos a eso, vamos por la quinta. Después Independiente, Racing. ¿Y hoy gana River? ¿Se establece como el más grande de Argentina? Yo creo que sí, yo creo que sí. Marca, está marcando una tendencia, está marcando un fútbol a seguir y un grande, Gallardo, muy grande. Sí. Pero Independiente tiene siete Libertadores. Bueno, ya lo alcanzaremos. Ah, bueno. ¿Tenés confianza? Sí, hombre, todas. Pero pará, Boca tiene seis Libertadores también, es un número. Sí, pero las tiene de cuando eran las Copas de Leche. Cuando eran las Copas de Leche y cuando las ganó. Hoy en día, el River es el mejor. O sea, las de Boca no son importantes. No son importantes, son de Leche. Las ganó cuando todavía el fútbol se jugaba por un chupachú. Viva Argentina, viva Senegal, viva España, viva Barcelona y viva Catalan. Every day, every time clock. Te queremos. Vení, ya vení. Hola. No, que yo soy de Barcelona. Ah, ella es una infiltrada, es una infiltrada. ¿De dónde sos? De aquí, de Barcelona. La hice yo de Barcelona. ¿Vos sos de River? ¿Vos sos de qué parte? De Buenos Aires. ¿Buenos Aires? Varela. Francia Varela. Francia Varela. Luis, acá. Hace cuatro meses. ¿Hace cuatro meses? ¡Hace cuatro meses y ya te hizo de River! Sí. ¿Para, ella sabe algún jugador de River o solo se fue? Enzo Pérez. Enzo Pérez. Enzo Pérez. Siete Libertadores, no sabe. Gracias a Gallardo, una comisión directiva que es la verdad. Ah, gracias a D'Onofrio. Por supuesto, los dos. Con la gente acá, el del bombo, el del bombo. Y Maestro Nervioso. ¿Qué pasó, campeón? ¿Qué pasó? Nervioso como... One love, one God, one heart, one people. One love, everyone. ¡Gracias!